¿Aló? ¿Aló? ¿Aló soy yo? Eres afortunada. Una sorpresa caerá del cielo. Mi horóscopo me sorprende siempre. Él sabía que esta paloma te iba a cagar. Finalmente pude salir de la casa de mi mamá. Un trabajo estable, mis responsabilidades. Por esto he tomado la decisión de cerrar esta empresa y probar mercado en Panamá. ¿Te decidieron? Sí, no. A estas alturas estás para medidas de emergencia, hija. En primer lugar, el señor de los milagros. Hagamos un brindis. Por los nuevos retos. Y porque todos nos importe un carajo. ¿Qué tal? ¡Eso! ¡Me encanta! José es mi amigo, nada más. Pati y yo somos Pati. Nada más. Yo no lo quiero cagar. Estamos bien así. Patas al hombro, será. Estoy templado, chata. Estoy templada. Sogrita, ¿y las maletas? ¡Ay! Vengo a mudarme hasta que nazca. Un pericotito gracioso y bonito. ¿Me vas a decir que el Ricardo no te ha servido tu almuerzo todavía? ¡Richi! Justo, allá está mi viejita. ¡Marianita! Finalmente nos conocemos. ¡Qué linda! ¡Rágea! No, olvídate. Regia soy yo. La mamá de Abasco parece la hija de Mariana. ¿Por qué? Cada mujer es perfecta tal y como es. Pero hay algunas más perfectas que otras, hija. Siento que, como dice mi mamá, la vida se me está pasando por las narices. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Cuál es tu meta? La vida a veces te manda sorpresas y no te queda otra que adaptarte. ¡Buenas! ¿Pero cómo se reproducen? ¿Ahora son dos? Todo se chata. Todo me pasa. Si me quedo soltera y aquí yo... ¡Oye! Así decía mi amiga. Mamita, ¿qué pasa? Señora Eva, primera vez que la veo. ¡Machita, tienes cara de mal paso! ¿Qué has hecho, mamita? ¡Machita! ¡Escriven sorted en COVID!